Un sistema de alta presión está dominando las condiciones del tiempo en la República Dominicana y la región del Caribe Central. Es por esto que no se han producido precipitaciones de importancia en la República Dominicana. No obstante, en las próximas 24 horas, este fenómeno atmosférico estará desplazándose hacia el Atlántico Central. Y también tenemos al norte de nuestra zona de pronóstico un sistema frontal o frente frío que incidirá indirectamente en las condiciones del tiempo del territorio dominicano. Para este fin de semana se espera la cercanía de una vaguada desde Cuba hacia República Dominicana y por lo tanto vamos a tener la producción de precipitaciones tanto sábado como domingo en gran parte del territorio nacional. Estas precipitaciones empezarán a producirse el sábado al mediodía, sobre todo hacia la zona norte del país, noroeste, cordillera central y también hacia la zona fronteriza. Y el domingo estará extendiéndose hacia otras localidades. Mientras tanto, hoy no tendremos precipitaciones que estarán afectando el clima local. Solo chubascos de corta duración por los efectos locales y los vientos húmedos que llegan desde el Mar Caribe y arrastran algunos fragmentos nubosos hasta el territorio nacional. Para provocar esas lluvias moderadas y ligeras hacia la cordillera central, hacia el noreste y también hacia el sur y sureste. Mañana seguiremos bajo esta misma condición climatológica, pero como se aleja el sistema de alta presión a partir de este viernes, tendremos la incursión de más núcleos nubosos que podrían aportar más precipitaciones hacia otras localidades. Pero repetimos que será el fin de semana cuando empiecen a producirse más precipitaciones en el territorio nacional.